La profundidad amerita una reforma constitucional que desde luego llegará aquí al Congreso por ser una reforma constitucional en lo federal y creo que se tiene que dar un debate positivo, un debate sano con los pros y los contras. El PAN se manifiesta en contra porque no queremos que las cárceles y obviamente los separos de las policías se llenen de gente que tal vez por no poderse defender van y caen ahí. Entonces creemos que es un tema que se tiene que abordar con mucho cuidado, que no puede ser una aprobación abstracta, que si en el Congreso de la Unión ya se aprobó, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en los estados y verificar que no se violenten las garantías individuales de cualquier ciudadano que pueda estar en una problemática de este tipo. ¿Elevar a la sobrepoblación aquí en el Estado? Así es, así es y en todos los estados. Yo creo que es un tema en donde sí se busca hacer justicia, en donde sí se busca que a veces los delitos comunes no queden impunes o que no haya tanta reincidencia, pero sí creo que nos estamos yendo al otro extremo en donde cualquier persona puede ir a la cárcel. Entonces sí creemos que se tiene que analizar muy bien, creemos que no puede pasar así. Así como está ahorita el PAN se ha manifestado en contra porque creemos que no es el mecanismo. Pero bueno, pues finalmente cuando ya nos llegue, que no sea turnado aquí en el Congreso, daremos el debate sobre el tema para analizar los prós y los contras. No podemos negarnos únicamente por negarnos, tenemos que darnos los argumentos y que se dé un debate sano aquí en el Congreso.